Bueno, nos vamos a beber unas copas la semana que viene. Ya lo sabes. Mira, hablando en serio, estás lista para esta noche, ¿eh? Estoy lista. Y si hay una razón por la cual me hice amiga tuya y de nadie más, vamos, mírate, eres una súper estrella. ¡Oh! ¿Diciéndolo a la mejor? Así que yo voy a encargarme de Monday Night Wild, y tú te vas a encargarte en Excel. Demonios que sí. Ahora ve allá afuera y gane ese clasificatorio, ¿eh? Ya lo sabes. Yo fui en categoría uno. Así terminé. Y voy a utilizar ese impulso para llegar a Las Vegas, subir la escalera y convertirme en la primera campeona norteamericana de NXT. Yo camino así todo el tiempo, pero al revés. Es más difícil. Yo lo he intentado, pero la última vez que lo intenté se me partió hasta la Ñangara. Es que yo lo hago al revés, como ahí subo ella. A ver, subo los brazos y entretengo el camino por el piso. Bueno, el siguiente combate es uno clasificatorio para el combate por el campeonato norteamericano de NXT. Y presentamos primero a Sol Ruka, que cada vez que hace el split, para sentarse como lo hace en el corte del cuadrilátero, yo pienso que algo salió mal. ¡Eh! Me tomo un segundo a hacer. ¡Ah! Es talento. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sol, por favor! ¡Ya, Sol! Es que ve cómo lo hace. Parece que se cae. Parece que algo pasa. ¡Ah! Es que es espectacular. Esa presentación de ella merece nuestra presentación. Con un cabalga familia hispana comenzó el programa de la ecuación perfecta. Acción, emoción, diversión, superestrellas y el perfecto español. ¡Nosotros somos! ¡Jerry Soto! Marcelo Mayullaman Rodríguez, ya lo dijo ella. Fue la primera en la cacería de talentos. Y su oponente, Isi. ¡Jay! A diferencia de Isi, que terminó en la posición nueve. Con un conteo de 90 puntos. Mientras que Sol Ruka tuvo 95. De verdad, la puntuación de diferencia fue mínima entre todas las mujeres. Eso demuestra realmente el talento que existe en esta división femenina. Igual ese 95 de Sol Ruka te deja saber que está muy cerca del 100%. Básicamente, aunque no se trata de porcientos. Pero vamos, sin duda una gran habilidad en Sol Ruka. Clasificó de primera. Y aquí está para demostrar cuánto importa realmente ese número entre otras cosas. Porque puedes tener toda la habilidad, todo el poder, toda la potencia, toda la preparación. Y no necesariamente salir de primera. Ya lo dijiste. Justamente fueron cuatro puntos importantes en la evaluación del talento. Velocidad, potencia, fuerza y preparación física. No solo se trata de clasificar, no solo se trata de estar compitiendo en estos torneos. En esta cantidad de posibilidades de ser la última en pie. Se trata del primer campeonato norteamericano femenino de la historia, papá. Eso es maravilloso. Eso vale y vale mucho. Y hay que decirlo como es, va a haber mucha envidia. Porque así es como se va a sentir en la marca roja y en la marca azul. Y muchas mujeres van a estar mirando a NXT una vez más como la marca en la que hay que estar también. Cuando haya una mujer aquí portando un prestigioso título como ese. No solo eso, sino que hay mujeres que dejan cabos sueltos. Y de repente vienen a conseguir lo que habían dejado en el camino. Por ejemplo, Becky Lynch regresó, se hizo campeona de NXT. Así que muchas ex campeonas de NXT querrán regresar para ser campeona norteamericana. Porque nunca tuvieron ese título que es rompecaras. Viste ese mortal adelante, la engancha en la cabeza, la mete contra la lona. Ni como si nada. Ni como si nada. Esta mujer es otra cosa. Y no solo lo demostró en la cacería de talento, sino que lo demuestra con cada movida que hace, por favor. Cuidado que la cacería de talento podría convertirse en cacería de brujas. ¡Portal invertido! ¡Qué moonsault, mis panas! ¡Qué entrenamiento de verdad! ¡Es tan impresionante! ¡Wow! ¡La manera en que Sol busca! ¡Utiliza cada rinconcito del cuadernate! ¡Saben qué momento! ¡Uno, dos! ¡Utilizar qué cuerda o qué esquinero desde qué ángulo para hacer movidas! ¡Absolutamente impresionante! Mis panas, hay cosas que no se aprenden con el tiempo. ¡Eh, eh! ¡Cuidado, cuidado, Dave! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Se dio un alfilito! ¡El escalón metálico! ¡Cierto! ¡Eso fue lo que yo vi desde aquí! ¡Uy! 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 ¡Eso tiene que marear a quien sea! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Obviamente! ¡Una buena amiga de Keanu James tiene siempre sus recursos para vencer en una corrienda! ¡Ehm! ¿Soy yo o esto se está tornando Callejero? Y si Dave se cansó de que Sol Ruka le esté iluminando y dijo de alguna manera tengo que detener este tren. ¿Y cómo? Reventándolo contra la mesa. Esto comenzó Callejero desde antes de que comenzara. ese ataque horripilante al Supernova me parece injusto y espero que Ava tome cartas en el asunto ¿Haciendo qué? Bueno, buscando al... Espérate, uno, dos Es que te conozco El perpetuador ¿Fue quién según tú? Tú sabes quién fue No sé quién fue No te hagas el motolito Cierto invitado De Meta 4 A Supernova Session Si te refieres ¿A quién creo que te refieres? Yo también me refiero a ese sí Aunque tenga mucho título Aunque tenga mucho título Y no al que le hizo eso a ese Que ya no está aquí Eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo Mira, mira, mira Oh, Ropecara directamente para Sol Se convirtió en Luna Y tremendo impacto A la espalda baja Uno, dos y... Sería bastante perjudicial para Sol Que presumió haber sido Oh, la que entró con más puntuación A estos combates clasificatorios Y ser vencida después de todo Wow, 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 wow Y de esta manera Imagínate que termine para Colmo Por rendición Y por eso te digo Podría pasar independientemente De la puntuación de Sol Ruca En la cacería de talentos, eh Me encanta la decisión de Ava La primera campeona norteamericana En una lucha de escaleras Seis mujeres dándolo todo Como en el pasado Lo hicieron los hombres Ha despertado Ruca Ha despertado Ruca Y... Se lanza con tremenda resortera Y dan el blanco Talento para regalar Decía yo que hay cosas Que no se aprenden Definitivamente Esta mujer nació así Oh Como la derriba Y bordada Trasgo plancha Como Sinado otra vez Uno, dos Es que hace tantas cosas Tan seguidas Tan formidables Que uno piensa Que esto es mentira Que esto tiene que ser Ciencia ficción Según tú Ella estaba surgiendo En la barriga de la mamá Y todo Total y absolutamente La pobre madre Rezaba para que saliera De la barriga Porque... Oh No paraba Esa muchacha de volar Buena catapulta Buena patada Dios Como levanta esa pierna Dame para la victoria Uno Dos Y... Wow Y el enganche Fue maravilloso A punto de clasificar Para Battleground Y familia También Ivy Nile De Flash Legends Se estarán enfrentando En esta misma noche Por ahora se trata De clasificar Luego se trata De ganar la grande Pero... La pitbull Ivy Nile Tiene otra posibilidad De seguir hacia... Sí, una oportunidad Una oportunidad Que no va a desaprovechar Oh, oh, oh Como lo revierte Una variante De las Pacasoles Uno, dos y tres Mi madre Dios Aquí está la ganadora Y la primera De clasificar Para Battleground Sol Ruka El sello de Ivy Nile Que no pudo seguir avanzando En el torneo que busca La reina del ring Pero bueno Eso es allá En otro programa Por aquí Lo que importa es que Sol Ha dado rayos Para todo el universo De NXT Y van